Y que si llegaba a 3000 suscriptores iba a tatuar algo de Wefere Está muy padre, pero es tu decisión, ya sabes ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a Wefere News, el mejor noticiero del universo Con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy nada más les recuerdo que todavía no encuentran muchos de ustedes en el nuevo canal Acabamos de crear el nuevo canal, bueno, yo creo que el canal que más me han pedido Desde que inicié Wefere, literal Apenas lo hicimos bien, o sea, bueno, queríamos esperar a que cuando saliera Fuera como que neta muy buen canal Es uno de los canales a los que más fe le tengo, neta el proyecto está increíble Y muchos de ustedes han encontrado un canal, pero no es ese O sea, literal, ya hay un canal que tiene como 5000 suscriptores Y no es ese, el mío, bueno, en el momento en el que estoy grabando esto Tiene como 200 suscriptores, no tiene ningún video subido Y no sé qué más pistas darles, pero ya nada más ahí la dejo De hecho ya publiqué en un lado cuál es el link, el original Lo publiqué en una de mis redes sociales, en uno de mis canales O en algún lado, algunos de ustedes ya lo han encontrado Pero pues yo nada más ahí se las dejo Ya mañana les voy a ir dando más pistas Pero bueno, apenas People, que es una revista Que publica sobre gente Literal People significa gente Acaba a decir quiénes fueron las 4 personas del año Hicieron 4 portadas y esas 4 personas son las 4 personas del año Mucha gente está notando Que son puras mujeres Lo cual yo digo que está un poco forzado Pero la verdad me da igual, ya, si quieren que sean mujeres me da igual Ya sabes, es como X, ¿no? Pero está interesante, digo, de por sí son 4 mujeres muy exitosas Muy talentosas y muy queridas y muy todo O sea, la gente como que simplemente está diciendo que está un poco forzado Que sean puras mujeres y ni un hombre Pero pues, no sé, la neta, sí son personas muy influyentes Igual la neta sí lo hicieron objetivamente ¿Quién sabe? La verdad no sé cómo decidan eso Pero sí es verdad que hoy en día poner a mujeres en portadas vende más Simplemente ve las portadas de los videojuegos Y no lo digo como algo malo, simplemente es ahorita como está la sociedad Es lo que ahorita está vendiendo más Fíjate en las portadas de los videojuegos o de las películas Cómo el rol femenino está como muchísimo más presente Y no es porque sea como por opresión al hombre ni nada Simplemente es porque es lo que más vende Y si es lo que más vende, pues, digo, ellos quieren dinero No es como que lo hagan por buen pedo Pero bueno, el caso es que Michelle Obama es una de ellas Que es la esposa de Obama El presidente de Estados Unidos También está Jennifer Lopez J-Lo como que siempre está ahí, ¿no? O sea, no sé en qué esté siempre Pero siempre está famosa O sea, es como, es una mujer que se mantiene Es como Beyoncé O sea, cualquier día del año que preguntes Está haciendo algo impresionante Es como, es una mujer súper talentosa y exitosa esta cabrón Luego está Taylor Swift Que bueno, Taylor Swift no solamente está en la portada Sino que también apenas fue la artista de la década O sea, literal Taylor Swift ya está como que codeándose con Michael Jackson Con Elvis, con los Beatles O sea, neta Taylor Swift ya, o sea Cruzó una barrera impresionante del mundo de la música Esta cabrón Y la última es Jennifer Aniston Lo cual no me sorprende en nadita Porque acuérdense que Jennifer Aniston Apenas hace como dos meses Se creó su cuenta de Instagram Y creo que consiguió como 30 millones de followers En dos días Una cosa así O sea, neta fue una locura Este, Jennifer Aniston Una de las personas más queridas del planeta Tierra Literal Y este Bueno, a mí me encanta por Friends Ya sabes Y porque pues me da mucha risa cada vez que la veo Yo personalmente Soy muy fan de Jennifer Aniston Pero pues nada Fueron esas las cuatro personas de este año No sé este año que hayan hecho Por ejemplo Michelle Obama O Jennifer Lopez O Jennifer Aniston Pero pues fueron las del año Así que Digo, según esta revista, ¿no? Digo, quién sabe Si te preguntan La persona del año Puede ser tu mamá O puede ser Yuya La verdad es que Eso ya es de cada quien Luego Chivas acaba de meterse en LOL Chivas es un Bueno, para quien no lo sepa Porque igual no eres de México México Chivas es un equipo de fútbol profesional De aquí de México Y es de los mejores Este Bueno, no soy mucho de fútbol, perdón Pero según yo es de los mejores, ¿no? O sea, por lo menos está top 5 Según yo Y este Y bueno También tiene una liga Como de eSports Donde es Pues ya sabes Juegos más Virtuales Como puede ser LOL FIFA, etc Pues bueno Apenas anunciaron que se está metiendo Para League of Legends League of Legends es uno de los juegos Más queridos del mundo Y también de los más odiados Como yo les había platicado Yo personalmente lo llevo jugando Creo que 7 años Y este Es el juego que más Más satisfacción me ha dado Y también el juego que más me ha enojado Entonces literal Es un juego bastante tóxico Pero es divertido jugarlo Y este Ese juego Digo, perdón Chivas Ya está reclutando gente Para tener su equipo De LOL De League of Legends Y quiere que sea Con puro mexicano Eso está raro Quién sabe por qué Pero pues bueno Luego Playstation Acaba de tumbar un anuncio Que tenían Porque literal Se robaron De otros creadores Y otros artistas El diseño Está impresionante Generalmente Cuando pasan este tipo De noticias Siempre es como que No, pues es que tal empresa Robó los diseños de tal Y ves la comparación Y dices O sea Sí, pero puede haber sido Una coincidencia Ya sabes O sea, es como Sí, se parece La verdad Sí, pero pues igual Simplemente coincidió Es como cuando Aaron Play sacó su playera Yo creo que fue coincidencia No creo que neta Hayan visto mi playera Y hayan dicho Ah, pues mira Se la vamos a robar Es como de esas coincidencias Que son parecidas Pero bien puede ser Un accidente Ya sabes Pero no, no mames Ya ves la comparación De este video Te voy a dejar el link En la descripción Para un video En el que se ve literal La comparación Del video original Y el video copiado Y es O sea, es que es una calca Literal es una calca Está impresionante Todo empezó porque Este O sea, aparte no se lo están Calcando a gente famosa Se lo están calcando a Bueno Se lo están robando a Estudiantes Animadores independientes Entonces eso está feo Todo empezó porque Hay una persona que se llama BBWBAnim Que dijo Está padre su animación Y gracias por Pues haberme la robado Ya sabes A lo cual mucha gente Empezó así como que Te la robaron Empezaron a investigar Y empezaron a encontrar Un montón de artistas A los que les robaron eso Y es que neta Se ve impresionante Lo que hicieron Entonces bueno Esto se hizo para Este Un video que se hizo Para Playstation 4 En el que Se era como Ya sabes Promocional Por una convención O una cosa así Y al final pues Si terminaron Este Tumbando el video Porque bueno La anuncia Porque pues no estaba cool Luego Esta noticia No sabía si ponerle En el título o no No sabía si incluirla En mi Wéfere News o no Y es que En mi interior Hay un dilema muy grande Hay una persona Que se tatuó Algo de Wéfere Ok Y la historia Está bastante interesante Resulta que Bueno Como ustedes saben Tengo algo que se llama Los 10 segundos Los 10 segundos Es que tú literal Tienes 10 segundos En mi canal Ok La mayoría de la gente Lo usa para Publicidad Como de Oigan vayan a ver mi canal Suscríbanse a mi canal Etcétera Pero hay muchas personas Que lo usan simplemente Como para Ponerme un reto Una pregunta Un saludo Una felicitación Etcétera Bueno Hubo una persona Que puso Que quería publicidad Para su canal Y que si llegaba A 3000 suscriptores Iba a tatuar Algo de Wéfere A lo cual Yo lo que dije En ese momento Si no me recuerdo Es Está muy padre Pero O sea Es tu decisión Ya sabes Él lo dijo Ok Yo no le pedí ¿Qué quieres hacerlo tatuar? Es que a ver Que te hagan un tatuaje Creo que es un tributo Muy padre Muy bonito Pero No me gustaría yo Meterle la idea A alguien de que se tatúe Ya sabes Como es algo tan permanente Y algo tan especial Como que no me gustaría Yo incitar a las personas A que se tatúen Pero si él lo está Proponiendo Y él lo quiere hacer Pues neta Yo feliz Es que a mi como que Un tatuaje es algo Que es tan permanente Tan especial Y tan de tu cuerpo Literal se queda en tu cuerpo Que como que Incitar a las personas A que se tatúen Algo mío Pues no me sentiría bien Pero Si tú decides tatuártelo Y tú Fue tu iniciativa Y tu idea Obviamente me halaga muchísimo Y se me hace un Super honor Que alguien quiera Tatuarse algo mío Apenas esta persona Que se llama Eric Eric supongo que es González Porque es GLZ Eric González Fue la primera persona En tatuarse algo de Wéfere Y la neta Se me hace un Un homenaje Muy padre para mi canal O sea Lo aprecio muchísimo Si eres una persona Que se quiere tatuar algo de Wéfere Neta Hazlo porque tú quieres Y porque a ti se te antoja Y que sepas que sí Si lo haces Pues obviamente Me halaga muchísimo Y se me hace un buen homenaje Porque es lo mínimo Que puedo hacer Ya sabes Es como agradecerlo Porque pues es algo Que están haciendo Literal en su piel Para siempre Relacionado conmigo Entonces no sé Se siente muy padre Pero a la vez se siente Como que no se me dan ansias Como que alguien Sea tan fan del canal Para hacer eso Entonces Eric Si estás viendo esto Te mando un abrazo Neta muchísimas gracias por eso Él subió un video En el que pone toda su travesía Para tatuarse Ya vi el video Y pues nada Lo quise incluir en News Porque se me hizo una noticia Muy padre La verdad Es como No sé Es la primera persona Que se tatúa algo Relacionado con Wéfere Y aparte está padre El tatuaje La neta Es un Wéfere Como de colores Es de los stickers Que tenemos Para Wéfere Y aparte como con colores De Wéfere No sé La neta está muy creativo Está muy padre Yo creí que era en el brazo Pero después de ver el video Vi que era en la pierna O sea Se ve que está grande El tatuaje Y pues muchas gracias Eres la primera persona En el mundo Que tiene un tatuaje Relacionado con Wéfere Bueno yo tengo a Piki Pero Piki después lo convertí En la marca de ropa Pero bueno Piki ya era antes De que existiera Wéfere Pero bueno Es el primer tatuaje Relacionado con Wéfere Así que No sé Muchas gracias por eso De verdad Eric Te rifaste Luego Ninja Es que Ninja se pasó A ver Ninja publicó un tweet En el que Hablando de la NFL De fútbol americano Puso Nunca entenderé Como los equipos De fútbol americano De la NFL Y colegiales Porque fue Es que también existe El fútbol americano colegial Permiten a pateadores Que fallen patadas Creo que debe haber Grupos de pateadores En Estados Unidos Que no fallarían Patadas simples A ver Es que suena tan ignorante Ese comentario Es como decir Bueno de hecho Hasta una persona Le comentó Nunca entenderé Como los jugadores Pro de Fortnite Simplemente fallan tiros Siento que tiene que haber Grupos de jugadores Profesionales Que simplemente Pueden hacer click En sus cabezas Y golpear cada disparo Con una precisión Del 100% Parece muy tonto Es que pues si O sea es como Entiendo a lo que se refiere O sea Los goles de campo Fútbol americano Los cuando son de 10 yardas Son muy fáciles de meter Y hay veces en las que Cuando lo fallan Si es como de O sea Como fallaste eso Pero ten en cuenta Que hay un montón de factores Está que Tal vez no te lo acomodaron bien Está la presión O sea imagínate que Con ese gol de campo Ganas el partido Obviamente pues Tienes un montón de miedo Te están viendo miles de personas En vivo O sea es muy diferente O sea es muy difícil Juzgar el Por qué alguien falla Una patada Ya sabes Y suena obviamente Muy ignorante ese comentario Pero Pero Suena muy ignorante Su comentario Y ya O sea Es como para decirle Oye no mames Acabas de ser una pendejada Jaja Y ya Hacerle un meme Pero Leta Es que una vez más Hay gente deseándole la muerte A Ninja Insultándolo Hay gente indignadísima Es como a ver Relájate un poquito Ya sabes Si alguien se burla De los youtubers Yo no me indigno O sea es como Ya sabes Si alguien pusiera No entiendo cómo Pueden poner a personas Que se equivoquen hablando Porque ten en cuenta Que a ver En televisión en vivo Pues las personas No se equivocan Cuando hablan Están hablando Son presentadores Que no se equivocan Yo me puedo equivocar Y se corta el video Y ya Fíjate que alguien dijera Yo no entiendo Por qué los youtubers Simplemente no se equivocan Y ya Y yo me indignara Así de No pues es que Cómo es posible Que haya dicho eso Es como Relájense La gente quiere mucho Mucho drama Muchos pedos No sé Tal vez soy una persona Más relajada Siento que soy muy relajado La neta Cuando veo a este tipo De gente Cómo se alteran Con las cosas Siento que soy muy relajado No sé Luego hay una persona Que tiene sus 10 segundos Por cierto Recuerden que en este mes Sus 10 segundos Tiene Bueno Tiene mucho descuento Y además Tiene un año gratis De WF News Plus WF News Plus Para quien no lo sepa Es un servicio En el que por un dólar al mes Tienes Tienes un video al día Con noticias Literal diarias Que no pueden salir en YouTube Ya sabes Noticias un poquito más fuertes Un poquito más Censuradas en YouTube Pues bueno Diario te llega un video Diario grabo O sea No solamente los dos noticieros Sino que grabo un tercero Que es WF News Plus Y este Si no lo tienes Pues es un dólar al mes La neta Lo vale muchísimo Y o Bueno Creo que también es 10 dólares el año O si tienes tus 10 segundos Pues ya te regalo un año Pero bueno Esta persona se llama Jan Kyuk Y dice Hola WF Soy un artista Que sube dibujos a Instagram También hago cómics Sketchlog Y mi papá es C-T-H-U-L-H-U Ch-T-U-L-U No sé Perdón Es que ¿Cómo esperas que sepa pronunciar eso? La neta O sea me lo estás poniendo muy difícil Y más que yo no sé leer Si les gusta mi trabajo Síganme Bueno Ya vayan Chequenlo Hace dibujos Hace cómics A muchos de ustedes les gustan Ese tipo de cosas De hecho aquí tengo un cómic Actual solamente que no se ve en pantalla Pero sé que a muchos de ustedes les gusta Así que vayan Apóyenlo Y yo sé que les va a ir muy bien Y bueno Tú Ojalá la próxima Me expliques cómo se pronuncia Ch-T-U-L-H-U Porque Bueno le voy a decir Ch-T-U-L-H-U Si algún día los veo en persona Le voy a decir ¿Qué onda Ch-T-U-L-H-U? ¿Cómo estás? Y bueno ya por último Hay una persona que vendió Bueno Está vendiendo un plátano con cinta Literal cinta Tengo también cinta ahí Pero Ustedes van a creer que invento todo Pero es que literal Tengo un montón de cosas ahí Que no se ven en cámara Pero bueno Ahí tengo cinta Y literal es cinta con un plátano Y la venden 150 mil dólares 150 mil dólares Es lo que cuesta una Tesla X Es lo que cuesta un Porsche Es lo que cuesta Casi que un Ferrari O sea literal Es muchísimo Lo que cuesta ese plátano ¿Y por qué? Pues es porque es arte contemporáneo Y es arte A ver Mi opinión Ustedes me lo han pedido mucho De hecho Mi opinión con el arte contemporáneo Es No se trata de que Tenga que costar trabajo hacerlo O sea no se trata de que Ah Tenga que ser a fuerza Una pieza difícil de hacer Pero Si creo que algo que tiene que tener El arte En mi opinión Es que Alguna como sensación de Como de Dar el mismo mensaje Por lo menos en general ¿Ok? O sea Para mí por ejemplo Ver una película de No sé De una persona que Por ejemplo La del Joker ¿Ok? Para mí el Joker Se me hace una pieza de arte En que es Ok Se trata de ver como la locura Y tratar de tener un poquito De empatía con el personaje Y creo que todas las personas Que vean eso Pueden entender eso O sea puedes interpretarla De diferentes formas Pero por lo menos Va hacia la misma dirección Pero esto Solamente lo ponen ahí Y es como Ah pues interprétalo Como quieras y ya Es como No tiene que decir Que tenga como que Una intención Tales al principio Tenía sentido que era como que Ah en un museo elegante Voy a poner algo raro Para que la gente se confunda Y ese es el chiste No la confusión Pero Ya llegar a este nivel De vender un plátano A 150 mil dólares Se me hace estúpido Pero Esa es una postura Pero sin embargo Aún así Siento que lo vale Porque si lo está vendiendo A ese precio Y la gente Literal Sea por mames Sea por lo que sea Está dispuesta a pagarlo Es lo que vale O sea Las cosas acuérdense Que no valen Lo que deberían de costar Sino que valen Lo que la gente Este dispuesta a pagar Si yo Este pedacito de aquí De metal que tengo Resulta que lo tocó Michael Jackson Pues entonces ya vale más Y es exactamente El mismo producto Es lo mismo con esto Si está en una galería Interesante La persona ¿Quién sabe qué tuvo que hacer Para poder meter el plátano ahí? Que la aceptaran Todo ese tipo de cosas Aumentan el valor de la pieza Entonces Yo no pagaría por eso Pues no Pero si justifica el precio Pues tal vez un poquito Sí A ver Hay cosas horrendas Que cuestan un montón de dinero Y no por eso Las compraría Pero entiendo Por qué valen un montón Lo mismo con este plátano Entiendo por qué puede costar tanto A pesar de que Nunca lo compraría yo Y se me hace una estupidez Pero entiendo que la gente Lo O sea Simplemente respeto Ya sabes que la gente Valora ese tipo de piezas de arte Ahora lo que me preocupa Digo lo que me pregunto Es qué va a pasar Con la gente que lo compre Y luego se empieza a pudrir el plátano Es como O sea 150 mil dólares Por algo que te va a durar una semana Está cabrón Está muy cabrón Pero pues bueno Ahí está Y quién sabe si la vaya a vender La neta Nos vemos en el próximo video Espero que te haya gustado este Recuerda suscribirte a WF News Plus Recuerda suscribirte al canal Que ya casi llegamos al millón En menos Bueno En este año Y pues nada Creo que ya no me falta decir nada Bueno lo del canal A ver si ahora sí lo encuentran Nos vemos en el próximo video Cuídense Lávense la careta con alguien con jabón Y adiós